Este lunes 16 de mayo las entidades que conforman el sistema de producción, consumo y comercio estarán presentando el Plan Psicoagrícola 2022 desde la Universidad Nacional Agraria Índico Murillo. La producción de carne de cerdo y pollo incrementó en el país. Desde las autoridades del Ministerio Agropecuario se reporta el crecimiento de casi el 3.5% en carne porcina en comparación al año pasado y en pollo un aumento del 2.9% y el 7% en la producción de huevos de granja.